Hola, soy Fernando Lugris, embajador de Uruguay en China, y quiero que hablemos de cine. Hablemos de este Festival de Documentales de China 2023. Un festival que nos tiene acostumbrados a reunir lo mejor del género documental aquí en China, pero también en Asia y en el mundo. El festival se ha venido consolidando como una excelente plataforma para conocernos mejor y para descubrir esta gran industria del cine aquí en China, y también para tener miradas diferentes desde diferentes lugares del mundo. Este año, el Festival de Documentales de China 2023 nos convoca a reflexionar sobre la proyección global de la ruta de la SEA. Países como el Uruguay, que estamos fuertemente comprometidos con la estrategia de la franja y la ruta, le damos la bienvenida y le deseamos mucho éxito a este nuevo Festival de Documentales de China 2023, y estamos seguros que el espíritu de la franja y la ruta, el espíritu de la ruta de la SEA a nivel cinematográfico, va a traer nuevas ideas y nuevos colores a la pantalla de todos nosotros. Quiero agradecerle muy especialmente a los amigos de CGTN, a sus equipos, y también a todos los participantes por los esfuerzos que han realizado para que este festival sea nuevamente un gran éxito y siga avanzando año a año.